Arroba Tony G. Máximo y arroba Ken y Tony, sencillo. Muy bien, a seguir el conmuchacho y apoyar al talento nacional. A continuación vamos a cantar un mix, ¿verdad? Sí, sí, vamos a hacer el mix éxito de Manta Carrera. Mix de éxitos de Ken y Tony. Máximo y arroba 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 Ken y Tony. y no ahora ahora yo quiero estar soltero ahora 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 yo quiero ahora ahora a una gran gente le digo a la participación de lo le digo a la gente le cuenta le digo que no mucho no no yo no quiero nada 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 no tengo control hago lo que quiero yo yo no quiero nada me siento control no quiero estar conmigo ahora ahora no quiero nada no 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 ¡Loco! 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 Una vuelta no te senta, darte cuenta como está la discoteca Saben todo, entendí yo, cuando es lo que no lo se le ha perdido No, 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 no No, 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 no